Mayo es uno de los meses más importantes para Huaraz. Como es de costumbre, se celebra la fiesta patronal del Señor de la Soledad, donde la fe y la devoción se unen para rendir homenaje a su santo patrón. Además, conocimos un poco de su historia. Celebrando la semana patronal de Huaraz, nuestro equipo se hizo presente en una de las fiestas más tradicionales de esta ciudad. En el mes de mayo, del 2 al 12, los huaracinos rinden devoción a la imagen del Señor de la Soledad. Fervor y religiosidad se unen para recrear una costumbre ancallina. Después del terremoto de 1970, la acogedora ciudad de Huaraz revive como el ave fénix de las cenizas, mostrando a aquel visitante su riqueza natural y gran variedad de productos para el forastero. Cuéntame si tienes nuevo amor, dime si ya... Esta semana hemos llegado hasta la bella ciudad de Huaraz, donde las tradiciones justamente nos traen aquí, a este hermoso lugar. Su gente, su pueblo, su comida, su danza, entre otras actividades que se está desarrollando por la fiesta más tradicional de esta bella ciudad. Me refiero al Señor de la Soledad, mejor conocido por todos como el Señor de Mayo. Quédense aquí con nosotros porque vamos a cubrir todo, pero todas las actividades que se realiza. Y como siempre, nuestro programa siempre presenta las mejores actividades de nuestra región. Continuando con nuestra visita aquí a la ciudad de Huaraz, en las festividades del Señor de Mayo, conocido también aquí como el Señor de la Soledad. Huaraz está de fiesta, todos los devotos se han reunido aquí. Vamos a conversar con las personas que están disfrutando de esta veneración. ¿Qué le pide el Señor de Mayo? Para avisarlo. En esta oportunidad, estar aquí sentado y poder vender a la imagen de Mayo, del Señor de Mayo, ¿cómo se siente usted como guaracino? Yo como guaracino me siento muy orgulloso de tener como patrón al Señor de la Soledad. Soy una persona que viene de viaje. Soy de Huaraz, pero trabajo en la provincia de Huaraz y vengo siempre a cumplir. Cada año usted siempre es presente aquí. Siempre es presente acá. ¿Cuál es la intención de venir a la iglesia? Uno, porque tengo mi familia, mi hijita, y tengo que hacerle conocer las costumbres. Claro, de nuestro guarazo. Claro, las costumbres. Buenas noches, es para informar, es por primera vez que viene. ¿La primera vez que viene? ¿Qué le parece toda esta fiesta? Muy bonito. Hace tiempo, en el año 90, estaba acá, con más piernas, ¿no? Pero años que vuelvo, pues estoy de mi hija. Sí, me sorprendí todo esto y la verdad es que... Es muy bonito ver a todos los alzantes, todos los chachas. Observando toda esta devoción que tienen aquí los chachas para el Señor de la Soledad, mejor conocido como el Señor de Mayo. ¿Cada cuánto tiempo vienes a estas festividades? O sea, cada año, cada año de mayo se celebra, cada año de mayo. Es una costumbre de edad que viene desde muchos años atrás ya, pues, muchos años atrás. ¿Y qué pilar le pides al Señor de Mayo? Bueno, lo único, o sea, lo que se puede pedir al Señor de la Soledad es que, bueno, que haya, este... Más que todo, mucha, este... Que toda la familia no haya ningún tipo de problema, así que... La salud, que es lo más importante. Para toda la familia, más que todo, para toda la familia Guaracina, más que todo. Invito a toda la gente de Chimbota que venga a Guaracina, que pueda disfrutar de esa costumbre, netamente, Guaracina. Y que, bueno, están bien recibidos acá en Guaracina, a todos. Llegada la noche, los danzantes no paran de rendir su devoción. Ellos se preparan desde el mes de enero. Cada grupo está formado de 60 integrantes. Y son cerca de 40 grupos que danzan frente a la imagen del Señor de Mayo, durante 7 años, solo en las festividades. Y estamos con Eder, él es el chiscero del Grupo Sombras. ¿Cómo estás, Eder? Buenas noches. Buenas noches, acá estamos bien, con la... con el fervor de la fiesta. La preparación normalmente es desde los primeros días de marzo hasta un día antes de la fiesta, que es el 7 de mayo. ¿Cuántos chicos forman el grupo? Inicialmente ingresan unos 60, 70, y de los cuales se seleccionan 30, 32. Una pregunta, ¿qué hay algún tipo de límite de edad? Veo desde pequeños hasta más adultos, veo también damitas. La edad no tiene nada que ver. Acá el detalle es los que logran aprender lo que son los pasos de la danza. ¿Cuál es tu nombre, Rodrigo? ¿Hace cuántos años vienes tú bailando para el Señor de la Soledad? Con este año voy a cumplir 9. Y ahora estamos con otro grupo más, a cargo del jefe de Lidl. Él es Uber Picón. ¿Cómo estás, Uber? Buenas noches. Buenas noches, acá todos felices porque ha comenzado la fiesta del Señor de la Soledad. Cantamos con devoción a él y lanzamos a él nada más. Con todo el pulmón le cantamos. Con todo el pulmón, por eso nos quedamos así de roncos. Afónicos. Afónicos. Cuéntenme, Uber, ¿hace cuánto tiempo, cuántos años ustedes bailando al Señor de la Soledad? Realmente yo bailo 12 años y mi grupo, aparte mi grupo tiene 6 años. ¿El nombre del grupo? Sendas del Señor de Mayo. ¿Tú eres muy devota de imagen del Señor de Mayo? Sí. ¿Algún milagro que te haya concedido? Sí, pero son cosas que... Internas que hayan aquí, que no se puede sin antecámaras. No sean chismosos televidentes, que haga el corazón nada más aquí de Nuestra Guaraz. Sí. A lo que ha venido, quiero que me toquen, a ver, improviso. Ya, ya, te vas a improvisar, ¿qué quieres, hip hop o lo que sea? Un poco de salsa. Ya, algo de salsa, algo de swing. Algo es algo. Mira, ven acá, ven acá, ¿cuál es su nombre? Vicente. Vicente, mira, te voy a decir algo. De lo que he venido aquí, a Guaraz, yo he visto que tú eres el macho, macho de Guaraz. ¿Sabes por qué eres el macho de Guaraz? Porque tú solo has dado la cara. Y el resto de tu grupo, ponche en cámara, ponche, el resto de su grupo se ha corrido. Y eso no vale. Y al macho guaracino, este, el macho guaracino, este, en que da la cara a toda la gente. Pero, ¿cómo es el grito del macho guaracino? ¡Ah! Muy bien. Al siguiente día, salimos a conocer un poco más de la ciudad y sus deportes extremos que se vienen practicando, como el puenting. ¿Cuál es tu nombre? María. Yo eres aquí de Guaraz. Soy de Guaraz. ¿Cuánto tiempo practicando este deporte de puenting? Primera vez. ¿Tu primera vez? ¿Y primera vez que vas a saltar ya? Sí. ¿Y no tienes nervios, mievitos? ¡Una mezcla de emociones! ¡Una mezcla de emociones! Estás bien asegurada. Tu arnés, todo está súper bien. El corazón. A ver. Un poco. Un poco. A mil por horas. ¿Te dejamos preparada, listo? ¿Si o algún grito para botar los nervios? No, me prefiero gritar con encima de abajo. ¡Ahí! ¡María! ¿Qué tal? Esa emoción, cuéntame. Una adrenalina pura, pura, pura. Ahí sueltas todo y no piensas en nada, solamente en sentir el viento en tu cara, la caída, la emoción, todo. Antes de tirarte, no sé, ¿qué pasaba por tu mente? Nada, solamente los nervios. Los nervios. Estaba temblando. De decir sí o no, sí o no, estaba así. Y encima todos me presionaban. ¡Ahí ya! ¿Ustedes también tíban? ¿Te temblar? Es que para nuestras cámaras, juez María, vamos a ser internacional ahora. No. Nuestro buen amigo Atilio Vernechea nos comparte la historia de esta ciudad y recomienda en qué mes del año es buena para hacer turismo. Además, conocimos algunos jirones tradicionales del antiguo Huaraz. Estamos ahora con un profesor muy destacado aquí en la ciudad de Huaraz. Él es Atilio Sergio Vernechea. ¿Cómo está? Y guía de turismo. Y guía de turismo, por supuesto. América Televisión, bienvenidos a Huaraz. La ciudad de Huaraz, amiguitos, fue fundada un 20 de enero de 1574 por el capitán español Alonso Martel de Santoyo y Valverde. Actualmente festejamos al señor de mayo. Señor de la Soledad, qué bonito. Del 1 de mayo al 12 de mayo. Es la fiesta de Santo Patrón de Huaraz. ¿En qué temporada del año es recomendable venir aquí a Huaraz y conocer de estos lindos paisajes? Muy bien. Recomendamos venir el mes de junio, julio, agosto, septiembre, verano andino. El cielo azul, romántico, diáfano. Y podemos apreciar todo el callejón de Huayla, los nevados, el paisaje muy lindo. Profesor, ¿a qué ruta nos vamos? Muy bien, vamos ahora a José Olaya, un girón muy lindo de Huaraz Antiguo que quedó después del terremoto. Vamos por allá entonces. Claro, continuamos. En estos momentos, ¿por qué calle de Huaraz estamos caminando? José Olaya, la calle histórica. Ustedes saben, amigos, que Huaraz soportó un terremoto en el año de 1970. A las 3 y 23 de la tarde, 7.8 en la calle de Richard. El 90% del casco urbano de Huaraz se destruyó y murieron más de 40 mil personas. Este es José Olaya, cuatro cuadras de Huaraz Antiguo. Yo creo que muchas personas aquí deben tener unos recuerdos muy amargos, muy tristes por lo del 70. El año 70 es el remoto. Pero a pesar de eso, ¿cómo qué? Como el ave fénix hemos renacido a las cenizas. Vemos actualmente a Huaraz y a casi todo el casco urbano casi moderno. El movimiento turístico comercial está en la parte central. Y Huaraz se ha levantado como una ave fénix en las cenizas. Nos han comentado que en este lugar de Girón Olaya es usted la que vende la chicha tradicional de Huaraz de los 70, ¿verdad? Sí, es cierto. Es el único acá que tradicional es José Olaya. Chicha de Huaraz, público televidente. Esto parece refresco, está dulcecito, está rico. Sí, eso es tradicional, es dulce. Horas después llegamos hasta una urbanización en lo alto de las montañas de Huaraz, donde la naturaleza nos regala una mirada excepcional con los diferentes picos de nevados. Y hemos llegado hasta el mirador de Huaraz, donde se puede apreciar una belleza inconfundible de nuestro territorio ancachelo. Justamente estamos en la urbanización El Pinar, ¿no? Qué bonito. Con el fondo tenemos los nevados, muy bonito. San Cristóbal, Bayunarraju, Carhuac, Oxchapalca, Rangrapalca, Rima Rima. Qué bonito, sí, muy lindo. Al fondo, Jatún Montepunco, el nevado Cóndor, Calles, entre otros picos nevados. Y la vista es panorámica, linda la urbanización El Pinar, de la empresa minera. Una empresa minera, y esto es un sueño para los huaracinos, tener esta urbanización en la parte alta de Huaraz. Muy hermoso, muy bello. De este modo disfrutamos de un pequeño recorrido a nuestra ciudad de Huaraz. Pero no se mueva, que regresamos con la segunda parte de este reportaje. ¡Gracias!